Una propuesta interesante desde el municipio para que brindarle a los chicos educación vial, para que los chicos aprendan las normas de conducta, cómo manejarse ya desde chiquitos y a través del juego, a través de una manera didáctica, de una manera entretenida, divertida. La propuesta es de teatro multimedia y la conocemos más en la siguiente nota. Aprender jugando, más maravilloso que eso, es imposible. No, imposible, imposible. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? ¿Qué es lo que los chicos están aprendiendo? Los chicos están aprendiendo las normas de tránsito, las normas viales a través del juego, si es a través de la lúdica, es un teatro que ya es la segunda vez que viene a Bahía Blanca y ya sabíamos los resultados. Realmente ha habido una gran participación de las escuelas que hemos invitado y bueno, seguiremos por diferentes barrios de la ciudad en toda esta semana que el teatro va a permanecer en Bahía Blanca. ¿Un teatro interactivo? Sí, es un teatro interactivo, es multimedia, hay una interacción entre pantalla, videos. Realmente a los chicos les llega muchísimo. Bien, ¿cómo surge la idea? ¿Quiénes son los organizadores? Los organizadores de la Agencia de Seguridad Vial Municipal a través del plan de Bahía Conduce está dentro del marco de educación vial que hacemos durante todo el año del cual hemos empezado con muchísima fuerza este año tratando de ver si desde las bases podemos cambiar un poco esta problemática accidentológica que tenemos. Yo creo que el método es espectacular porque la respuesta de los chicos es genial, están todos súper atentos y están aprendiendo, jugando, que es lo mejor. Aprenden más fácil. Sí, aprenden facilísimo. Además, son todos muy permeables. Además, hemos hecho con anterioridad a que ellos vinieran acá una entrevista con los docentes de cada uno de esos colegios. Así que los chicos ya vienen acá con un previo conocimiento. No es que vinieron sin saber a qué vienen ni qué es lo que están haciendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias y que siga este iniciativo. Bueno, gracias. Gracias a vos.